¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos con un tutorial súper bonito y muy sencillo de hacer. Aquí yo les muestro algunos colores que podemos utilizar, pero recuerden que ustedes lo pueden variar según sus gustos. También vamos a utilizar dos pincelitos. Lo primero que vamos a estar haciendo es tomar un color mora, como este que yo tengo acá, y lo vamos a aplicar en nuestras uñas del dedo corazón, del dedo meñique y del dedo pulgar. Podemos utilizar entre dos o tres capas dependiendo de qué tan opaco es nuestro color. Ya que está así, vamos a irlo dejando secar y vamos a tomar color blanco para pintar las uñas restantes, es decir, las uñas del dedo anular y del dedo índice. Para este también vamos a usar dos o tres capas dependiendo de qué tan fuerte queremos que quede nuestro color. En este caso yo apliqué dos capas de cada color. Luego vamos a tomar un pincelito y vamos a comenzar con un color un poquito turquesa o acuamarina. Y con un pincelito vamos a comenzar a hacer triángulos de formas distintas y de grosores distintos, es decir, no todos los triángulos tienen que ser del mismo tamaño. Ahí mi cámara estaba triste y no quiso enfocar, pero más adelante se ve un poquito más claro cómo es el proceso. De todos modos recuerden que son solo triángulos, entonces no es como un proceso tan complicado. Luego vamos a cambiar de color y este es un rosadito. Y vamos a estar haciendo lo mismo, simplemente vamos a hacer triángulos de formas diferentes y en orientaciones distintas. Y si escuchan voces detrás es que hay gente hablando y no me dejan grabar. Si se equivocan recuerden que pueden tomar su color blanco con un pincel de decoración y hacer la forma del triángulo, así que tampoco es como un proceso muy tensionante. Así es como se va viendo, la verdad es algo muy lindo, es un diseño bastante sencillo de hacer y nos puede sacar de un apuro súper rapidísimo. Así es como se va viendo y ahora vamos a tomar un color más oscuro, en este caso es un vino tinto. Y vamos a seguir haciendo nuestros triángulos, tratando de que queden en lugares distintos los colores para que haya como un contraste. Luego vamos a pasar a nuestra uña del dedo índice y vamos a estar haciendo exactamente el mismo proceso. Hoy estoy hablando horrible, no sé qué me pasa. Vamos a estar haciendo el mismo proceso que hicimos en nuestra uña del dedo anular con los mismos colores. Es súper importante que se siga utilizando la misma gama de colores en ambas uñas. También decidí hacerlo un poco en la uña del dedo pulgar. Si se dan cuenta utilicé el mismo color vino tinto, el rosadito, pero aquí en lugar de utilizar el verde turquesa que se iba a ver un poco opaco, decidí utilizar el color blanco. Y ahí vamos terminando con esos toques finales. Ahí lo que hice fue aplicar un color gris, también como para dar un contraste distinto, porque como en las demás uñas utilicé tres colores, ahí también quería hacer lo mismo. Y este es nuestro resultado final. Recuerden aplicar un brillo secante. Espero les haya gustado muchísimo, que lo puedan recrear con sus colores favoritos. Y yo los veo en un próximo tutorial. Recuerden darle manita arriba a este video si les gustó y suscribirse aquí abajo en el botón rojo. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 Gracias.